No es un palo de agua, es un palo musical Daniels Display Daniels Display Está mezclando Gustavo Scorpion Es un DJ de alto calibre Daniels Daniels ¡Suscríbete! 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 Leonardo González Leonardo González El arte digital El arte digital Producciones Irving El Combo ¡Extremo! 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 Está mezclando Gustavo Escorpión ¡Cállate! ¡Dania! ¡Gotta scream! ¡Gotta shout! ¡Gotta move! ¡Allen out! What you gonna do tonight? What you gonna do tonight? What you gonna do tonight? When the house starts moving everybody's grooving What you gonna do tonight? ¡Suscríbete! 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 No te toca' Cazavo Quiero bailar contigo 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 Cuando el ritmo te toca Quiero bailar contigo 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 Entonces como ves 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 Enévate Elévate 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 Elévate